de la República Dominicana. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Primero es un honor para mí representar al gobierno de la República Dominicana en este Consejo de Gobernadores del FIDA 2023. La República Dominicana tiene una operación con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario llamado Pro Rural Inclusivo y Resiliente, y es nuestra intención de que esta operación sirva de aprendizaje para sistematizar la experiencia y poder traducir esos aprendizajes que contribuyan a la articulación, a la construcción y articulación de una política nacional de desarrollo rural. Yo quisiera hacer dos grupos de sugerencias. Algunas de estas sugerencias pueden ser bastante obvias, pero no está de más, es necesario quizás reiterarla en este escenario respecto a las intervenciones y el involucramiento y la profundización del involucramiento del FIDA en el desarrollo agrícola en particular de los países más pobres del mundo. La primera, el primer grupo de ideas son tres. La primera es que las operaciones tienen que procurar la mayor integralidad posible y la mayor integralidad implica abordar cinco de las barreras que más afectan a los pequeños productores rurales en los países en desarrollo. Primero es el acceso a mercados. Las intervenciones tienen que considerar la necesidad de que la participación de los pequeños productores en los mercados sea más igualitaria, que fortalezcan su poder en los mercados y se articule mejor a las cadenas agroalimentarias. El segundo tema tiene que ver con el acceso a agua. Tiene un impacto muy importante en la productividad y obviamente en la sostenibilidad ambiental. El tercer tema sería el acceso a créditos. Los pequeños productores enfrentan graves problemas de acceso a créditos y las operaciones del FIDA tienen que considerar cómo puede su trabajo ayudar a superar la barrera en el acceso a créditos. El otro es el acceso a tecnologías. Cómo podemos poner las operaciones promover la adopción de prácticas más sostenibles, más productivas obviamente y más sostenibles en particular en el manejo de suelo y la gestión del agua y más basada en tecnologías y instrumentos basados en naturaleza. Y tercero, obviamente, el acceso a tierra. La pequeñez es un problema que limita la escala. No significa esto que todas las intervenciones tienen que tocar todos los puntos, pero cuando se diseñan tienen que pensar en todas esas restricciones y cómo el énfasis en una restricción puede ayudar a vencer la barrera, a vencer otra restricción. Lo segundo es que pensamos que las intervenciones tienen que enfocarse en comunidades y población particularmente excluida. Poblaciones y territorios, mujeres y jóvenes, que son precisamente en estas poblaciones donde las barreras son particularmente más severas, las barreras que acabo de mencionar. Y tercero, sugerimos que deben influir en las políticas. Las intervenciones del FIDA no se deben limitar a tratar de tener éxito en la intervención en sí misma, sino pensar en cómo esa intervención puede transformarse en políticas en sentido más amplio, en políticas de transformación agrícola, una transformación más incluyente y más resiliente, pero también cómo puede contribuir a que esa transformación agrícola contribuya a... se dé en un marco de una transformación rural en el sentido más amplio. Segundo grupo de sugerencias tiene que ver con la aproximación más general del FIDA en sus intervenciones. Una de ellas es que debe tener un enfoque diferenciado en la agricultura y el desarrollo rural de pequeños estados insulares, especialmente como lo del Caribe, que están enfrentados a rigores mucho más severos asociados al cambio climático. Y el segundo, que creo que es obvio y el presidente Lario ha estado, entiendo, ha estado interesado en este tema, es en la diversificación y ampliación de las fuentes de financiamiento. Por último, quiero decir que la República Dominicana quiere redoblar la apuesta por el FIDA y por lo tanto tiene la intención de incrementar su aporte a la decimotercera reposición de recursos a partir de 2025. La República Dominicana apuesta al FIDA y esperamos que el FIDA apueste también a la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias.